Quema de azuetos y vamos a empezar por el transporte público de pasajeros Circulará mañana el día 31 hasta las 21 horas El primero como día domingo porque es día domingo Y el lunes 2 como día sábado Es decir, aquellos micros que tienen una frecuencia cada media hora La van a tener cada una hora Y van a empezar su recorrido habitual en la misma frecuencia Es decir, a partir de las 5 de la mañana Si no, son esos micros que te dicen Y ellos que pasan una hora dicen Tomá el de atrás que vengo vacío Porque es uno solo que da vuelta Los taxis reducirán un 60% su circulación a partir de las 21 del día 31 de diciembre Es decir, que dará un remanente del 40% del total de la flota de taxis En cuanto al azueto en la administración pública Desde hoy a las 12 hay azueto en las distintas dependencias Esto también incluye a los bancos y también al IPB Donde se tengan que ir a abonar de distintas cuotas de viviendas El banco hasta las 12 El banco hasta las 12 La atención al público Luego la administración con sus habituales funciones Va a trabajar hasta las 15 de la tarde Y en cuanto a los privados En cuanto a los privados Los super y hipermercados atenderán mañana Día 31 de diciembre hasta las 15 Esto incluye los shopping y malls del centro de Mendoza Y el 2 de diciembre habrá atención normal El 2 de enero Habrá atención normal Cosa que no ocurrirá en la administración pública Porque se toma como azueto De 24 horas de día completo Y en cuanto a el volver a repetir algunos temas Que tienen que ver con el paso internacional hacia Chile Se recomienda a la gente llevar impresa su tarjeta migratoria Previamente llenarla Y esto va a facilitar un poco más el trámite Y no es ni tedioso Es solamente lo que se demora Por los controles que hay A ambos lados de la frontera Y también las personas que vayan a viajar Con los menores de edad Si lo va a hacer un padre Solo tiene que llevar la autorización Del otro padre que no viaja Y la partida de nacimiento correspondiente de cada niño Y si no lo ha hecho Como lo decíamos anteriormente En uno de estos días que pasaron Se inauguró un CDR Un centro de documentación rápida en Uspallata Para obtener todas aquellas personas que no hayan Logrado tener su partida de nacimiento a tiempo Sin la debida prevención que se debe hacer Lo pueden estar retirando ahí en el CDR Uspallata Recordemos que para lo que vos mencionabas Respecto de la autorización Para cuando viajan menores sin los padres Que lo hagan con tiempo Y también hay que decirlo Hay un servicio que brinda Ahí en el Poder Judicial No, en el cuarto piso Ahora está en el cuarto piso En el cuarto piso Digo porque eso Ahí va la gente que no tiene plata Para pagar un escriban La escribanía sale 120 pesos Hacer la certificación Y creo que 50 pesos más Digo porque hay gente que baja De un BMW Y se instala ahí donde va la gente Gratis Che, si se banda Digo porque se congestiona De manera Extraordinaria Ese lugar En estos días Digo para Agilizar Si usted puede pagar Lo puede hacer a través de un escribano Privado y evite Tanto lío Y un servicio más El gobierno de la provincia de Mendoza Ha habilitado a través de la página web De prensa del gobierno de Mendoza Vía Twitter Vía Facebook Y vía la misma página de gobierno Se va a estar actualizando Cómo está la situación En alta montaña Con respecto al tránsito Y al flujo de autos Que allí se van congregando Si aquellas personas Que tengan la posibilidad De seguirlo por cualquier medio móvil Pueden conocer cuál es la situación En torno al túnel internacional ¿Cuál es la página? www.prensagobierno.mendoza.gov.ar